Música Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción alguna. Los derechos LGTBI son y serán siempre derechos humanos. Debemos trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad. Hoy, 28 de junio, se celebra el Día Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgéneros e Intersexuales. Comemorando en todo el mundo los hechos acaecidos en la noche del 28 de junio de 1969. Son las palabras que corresponden a un fragmento del manifiesto que esta mañana la Consejala de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán, Minerva Oliva, leía como homenaje a la reivindicación de los derechos del colectivo LGTBIQ+, que hoy celebran su día, ya que hoy es el Día Internacional del Orgullo Gay. El Día del Orgullo Gay, también conocido como el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, celebra mundialmente el 28 de junio con el claro propósito de seguir luchando por los derechos de todas las personas que se sientan identificadas con este colectivo. También se suma al reclamo el respeto de la diversidad sexual, la libertad para decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a la identidad, la protección, el reconocimiento de todas las familias y el pleno acceso a todos los derechos que aseguren la inclusión ciudadana. La no violencia es uno de los mensajes que pretende transmitir esta celebración. El Día del Orgullo Gay se originó en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall, en Nueva York, donde las leyes que penalizaban la homosexualidad eran muy estrictas y la discriminación y la violencia contra la comunidad LGTBIQ+, eran comunes. Esa noche, la policía allanó el bar y detuvo a varios de sus clientes, pero en lugar de huir o rendirse, los clientes del bar se unieron y resistieron, desatando una serie de enfrentamientos violentos que se prolongaron durante varias noches. Estos acontecimientos son conocidos como las revueltas de Stonewall. Se consideran el punto de partida del movimiento por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, en los Estados Unidos. Esta casa ha querido sumarse a la reivindicación de los derechos LGTBIQ+, y junto con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán, hemos elaborado un spot. Hemos elaborado un spot especial protagonizado por la joven moganera transexual África Camble, y con el que pretendemos conmemorar el día de hoy y sumarnos a la reivindicación de la igualdad de derechos al colectivo LGTBIQ+. También queremos reivindicar la libertad de amar sin géneros. Vinimos a este mundo con un sencillo cometido, sembrar y cosechar bonito, siendo nosotres mismas. No es fácil vivir en una sociedad en la que el estigma y el hecho de juzgar o discriminar por el hecho de ser se sitúan a la orden del día. Daña y atenta contra todo aquello que merecemos como seres humanos iguales, que es lo que somos, y lo único que debería de importar. Querido 28 de junio, seguimos luchando contra todo pronóstico y andando por este largo camino al que denominamos vida, con la única intención de ser libre y vivir en una sociedad en la que el dolor no oprime, en la que el amor, el respeto y la tolerancia sean los valores que resalten, porque nada ni nadie merece que sigamos siendo ofendidos, agredidos, que nuestros derechos no se tengan en cuenta, que se sigan cometiendo injusticias y que al alzar nuestras voces no signifique nada. Por ello, hoy, como cada año, alzo mi voz junto a la de todas las personas que pertenecen al colectivo. Sigámonos dándonos la mano. Eduquemos a la sociedad en la que vivimos, dando información y velando por todo lo que aún falta por hacer. Y aunque sea complejo y siempre hayan personas que atenten contra nuestra libertad, no decaigamos, que juntos somos más fuertes. Borremos las etiquetas y formemos parte de un mundo lleno de colores, diferencias y, cómo no, diversidad. Dentro de nuestra programación especial por este día, también publicaremos al término de estos informativos una entrevista a la protagonista del spot, África Camble, y a la activista y expresidenta de Crisalis en Canarias, Asociación de Familias de Menores Transsexuales, Eva Pascual. En esta charla abordaremos los principales problemas a los que se enfrenta el colectivo y, en concreto, las personas trans. También hablaremos de los logros conseguidos en la lucha social y cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las personas LGTBIQ+. Vivimos África, no tengo tampoco por qué decirte que soy una chica trans, aunque a mí tampoco me es una ofensa decirlo, pero es una etiqueta. Y eso es lo que tratamos de evitar a toda costa. También es muy importante celebrar el Día del Orgullo, es decir, el Día 28, para poder concienciar, visibilizar y dar información a la sociedad y a la población en la que vivimos a día de hoy. Socialmente, sí, hemos dado pasos atrás en los últimos años y aquí todos tenemos que tener los mismos derechos. Hablamos de derechos humanos, de derechos básicos. Todo ese ruido que han dicho de es que van a operar a los niños, es que cuidado con la infancia, es que cuidado. Nadie más que sus familias queremos que estén bien. Eso va a empezar. A ti la M o la F en el DNI de mis hijos te hace mucho daño. Es más, lo que evita esta ley, evita, evita, evita esos tratamientos obligatorios que antes sí teníamos con la ley anterior. Nos obligaban a hormonarnos, nos obligaban a operarnos. Es cierto que siempre va a gastar la traba de que por el hecho de ser trans se te pueda mirar diferente o tengan ese estigma social. Personas que no son trans, que se operan muy a menudo de muchísimas cosas corporales, no le dicen ay, es que mi niñita se operó porque estaba en el cuerpo equivocado, las tetas que tenía no le gustaban. Ya seamos así, tengamos una orientación, tengamos una identidad, seamos de raza, tengamos otra cultura, pero que todos y cada una de las personas seamos felices juntos, unidos, que es lo que somos al final del día, personas. Emociono porque es que digo, Jolín, que tengamos una sola vida y no seamos capaces de empatizar con alguien que quiere vivir su vida. Ya lo escuchaban al principio, el Ayuntamiento de Mogán quería sumarse a este día reivindicando los derechos e igualdad del colectivo LGTBIQ+. Para ello, esta misma mañana a las puertas del consistorio han leído un manifiesto en apoyo a este colectivo y posteriormente han repartido pulseras con la bandera LGTBIQ+. Los balcones de la Casa Consistorial de Mogán han vuelto a lucir este miércoles las banderas arcoiris con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. El Ayuntamiento de Mogán también ha compartido un manifiesto que reafirma el compromiso de la Administración local con la igualdad, la no discriminación, la protección de la diversidad sexual y con la promoción de actitudes y políticas que favorezcan la concienciación social para eliminar la LGTBI-fobia. Asimismo, se han repartido pulseras para visibilizar y reivindicar el apoyo a las personas LGTBIQ+. Ha creado un spot y realizado una entrevista con la vecina del municipio África Camble y la activista de Crisalis Canarias, Eva Pascual. La concejala de Igualdad, Minerva Oliva, ha realizado unas declaraciones tras la lectura del manifiesto junto al personal del Área de Igualdad y el grupo de gobierno local congregado a las puertas del Ayuntamiento. El texto ha puesto el foco en la condena de las agresiones y mensajes de odio a las personas LGTBIQ+, que se han incrementado de forma exponencial en los últimos meses, así como en la necesidad de continuar avanzando en favor de políticas de igualdad que protejan la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o su identidad de género. Seguidamente, se han repartido pulseras con la bandera arcoiris y el mensaje Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. También para conmemorar esta fecha, el Área de Igualdad en colaboración con Radio Televisión Mogán han organizado una entrevista con la joven moganera trans África Camble y Eva Pascual, activista de la Asociación de Familias Infancia y Juventud Trans Crisal y Canaria. La entrevista se emitirá tras los servicios informativos de la televisión local a las 3 y media y a las 9 y media. Igualmente se ha creado un spot con Camble de protagonista que aboga por la tolerancia, la igualdad y el respeto. El acto en sí será una lectura del manifiesto, hay un spot ahora mismo que va a circular en el día de hoy y también unas entrevistas que tenemos con gente del colectivo. Este día es muy importante porque ya el colectivo LGTBI ha conseguido unos derechos que deben ser iguales para todas las personas y lo que estamos dándoles es visibilidad también y que no retrocedamos en todo lo que hemos avanzado hasta ahora. El colectivo y la institución tienen que estar siempre unidas de la mano. Y no para la actualidad en el municipio, esta misma mañana también se presentaba en rueda de prensa la nueva edición de la Traiña Trail Seiza 2023. Lo hacían de la mano del concejal de deportes Luis Becerra, el director de carreras Óscar Mejías y algunas otras personalidades políticas. La Traiña Trail Seiza celebra este sábado 1 de julio su octava edición y lo hace con gran éxito de participación. Al caer el sol, 620 corredores y corredoras distribuidos en las distancias de 29, 15 y 10 kilómetros en la sección de senderismo tomarán la salida en la calle Miguel Marrero de Arguineguín junto a la playa de las Marañuelas. Esta mañana se ha presentado la prueba organizada por el Club Veredas Atauro en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán y con Seiza como sponsor principal. La zona de la playa del Perchel, punto de meta de la competición, ha sido el lugar escogido para presentar los detalles de la Traiña, conocida como la carrera del verano. El director de la carrera, Óscar Mejías, ha explicado que la distancia de 29 kilómetros cuenta con 70 personas inscritas, la de 15 kilómetros con 120 y la sección de senderismo con otras 70 personas. La primera salida será la distancia de 29 kilómetros y lo hará con la ambientación del Grupo Aceres y el DJ Samu. A continuación saldrán las distancias de senderismo de 15 y 10 kilómetros y una vez finalizadas las carreras, la fiesta continuará en el Perchel con el concierto Tributo a Héroes del Silencio y el DJ Julián. Este 2023 regresa a la competición de escalada de velocidad denominada Traiña Block. Tendrá lugar en la zona de meta donde ya se erige el rocódromo de más de 5 metros de altura y se compite por categorías a partir de los 8 años, comenzando tanto el viernes día 30 de junio como el sábado 1 de julio a las 5 de la tarde. Esta mañana se ha aprovechado la ocasión para presentar también una nueva prueba deportiva, en este caso ciclista organizada por el Club Vereda Jatauro. La competición denominada Traiña Bike Seiza costará de dos distancias, una de 40 kilómetros con un desnivel aproximado de 900 metros y otra corta de 25 kilómetros y más de 400 metros de desnivel. La prueba que tendrá lugar el 30 de septiembre se desarrollará mayoritariamente en San Bartolomé de Tirajana, aunque su meta será en Mugán, en la zona de la playa del Perchel. Próximamente se informará de la apertura del plazo de inscripción. Sin duda la fiesta está servida, recuerden que hablamos de una actividad sociodeportiva, es decir, tiene un carácter festivo también en lo que va a ser la zona del Perchel, no solo deportiva, es cierto que multitud de corredores van a disfrutar de esas diferentes distancias que ponen a sus pies el Club de Veredas Jatauro. Además, pues, todos los vecinos, vecinas y gente que nos visitan podrán disfrutar en este enclave de Arguineguín recientemente renovado de una fiesta social deportiva con conciertos, chiringuitos y además podrán disfrutar del espectáculo del Rocódromo, esa plataforma que si miramos un poco a nuestras espaldas podemos presenciar y donde se desarrollarán actividades, en este caso de escalada en Rocódromo, en bloque, a partir de este viernes a las 5 de la tarde y que continuarán también el sábado a partir de las 5 de la tarde. No me queda otra más que darle la enhorabuena a las diferentes directivas que han presidido al Club Veredas Jatauro en todos estos años, a los diferentes equipos que han sacado adelante las diferentes ediciones de la Traiña Trail, a todas las pequeñas empresas, medianas y grandes empresas que han formado parte de las diferentes colaboraciones y patrocinios y, como no, debo hacer un guiño y también felicitar y agradecer de antemano a los diferentes departamentos municipales que hacen que todo esto sea posible. Hablo desde el departamento de alumbrado, vías y obras, limpieza viaria, seguridad, también como no a Radio Televisión Mogán como medio de comunicación, concejalía de deportes y, bueno, al resto de concejalías que están implicadas para que el desarrollo de este evento se pueda llevar a cabo. Aquí estamos ya a punto de celebrar la octava edición de esta edición de la Traiña Trail, 6 a Mogán. En la distancia de 29 kilómetros tenemos unos 70 escritos, en la distancia de 15 kilómetros tenemos 170 escritos y en la distancia de 10 kilómetros tenemos 310 escritos. También tenemos una distancia de senderismo con 70 escritos. Y ya están a punto de concluir los cursos de alfabetización digital en Mogán Casco. Este mes de junio el Centro Joven de Mogán Casco Histórico ha acogido los cursos de alfabetización digital e inserción sociolaboral organizados por el Ayuntamiento de Mogán y financiados con una subvención de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. En concreto se ha impartido gratuitamente las acciones formativas Gestión, Ahorro y Organización Doméstica, Gestión de Trámites Online, Información Básica e Informática Avanzada. Este último finalizará el viernes día 30. Estos y otros cursos relacionados con la alfabetización digital, así como de idiomas, para acceder al mercado laboral, se han ido desarrollando desde el pasado mes de enero, también en Arguineguín, Puerto Rico, Playa de Mogán y Barranquillo Andrés. A aquellas personas que quieran solicitar más información podrán llamar al 928-15-8800 y marcar la extensión 5160. Ha sido muy positiva, casi unas 80 personas se han apuntado y hemos tenido unos buenos resultados. Se han venido realizando desde principios de enero y ahora en junio terminan en Mogán Pueblo. Se recibe desde idiomas, informática y sobre todo para la inserción laboral y la brecha digital, ayudarles un poco en ese tema. Y hoy también daban comienzo los talleres de crecimiento personal. El Área de Atención Psicológica General del Ayuntamiento de Mogán organiza talleres gratuitos de crecimiento personal que fomentan el autoconocimiento, la autoconfianza y autoestima. En esta ocasión, los talleres se desarrollarán en los meses de junio y julio y tendrán lugar en el Centro Joven de La Chirina, situado en la calle Litoral de Tauro, número 1, en Arguineguín. Esta mañana comenzó el primer taller, Autoestima, Aprende a Quererte, que tuvo lugar de 10 a 12 de la mañana. El próximo será el 26 de julio, también de 10 a 12 de la mañana. Aún están a tiempo de inscribirse, aunque cabe recordar que sus plazas son limitadas. Para hacerlo, se deberá llamar al 928 15 88 00 y marcar la extensión 5136. Se tratan de actividades completamente gratuitas. Y como todos sabemos, ya va llegando el verano y empiezan las fiestas a lo largo y ancho de nuestro municipio. En esta ocasión, hoy arrancan las fiestas de Ventorey. La Plaza del Barrio del Horno, en el Barranco de Arguineguín, acoge, como saben, la fiesta de Ventorey del 28 de junio al 2 de julio. Por tanto, esta tarde comienzan los actos a las 6 de la tarde con el fútbol 3x3 y juegos tradicionales. Y ya a las 9 de la noche tendrá lugar el cine de verano. El programa, organizado por la Asociación de Vecinos Ventorey, con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, recoge actividades para toda la familia, desde juegos infantiles a tradicionales, actividades deportivas y noches de verbena. Toca disfrutarlo. Por circunstancias, hemos tenido que reducir un poquito las fiestas y comenzaremos un miércoles en vez de un lunes o un martes. Y va a ser un poquito reducida porque no nos permite las instalaciones celebrar una fiesta como otros años. Pero van a estar geniales, son 5 días, 5 días intensos. 5 días donde va a haber para los más pequeños. Empezaremos con cine de verano el miércoles. El jueves tenemos un tradicional torneo de sanga que siempre viene un montón de gente. Lo vamos a seguir haciendo. Y ya empezamos, el plato fuerte empieza el viernes con actividades para los niños, con torneos de play, con corchonetas. Ya por la noche tenemos un baile ya para los mayores. Y el sábado seguimos con lo que es con corchonetas pero acuáticas. Y haremos una merienda para los niños. Y ya luego por la noche sí hacemos una verbena amanecida donde habrá grupos para mayores y grupos para gente más joven. Y al domingo es cuando ya hacemos el brindis popular. También tenemos dos orquestas para que la gente baile. Agradecidos al ayuntamiento porque nos han dado otra vez otro año más la subvención. Este año ampliaron un poquito más el importe de esa subvención. Y estamos súper agradecidos y gracias a ello podemos celebrar estas fiestas tradicionales que es una semana cultural para nosotros, magnífica. Y ya sin más, aparcamos la actualidad local y como siempre damos paso a nuestra compañera Claudia Saez que hoy nos trae toda la actualidad nacional y regional. Saludos compañeros. En las noticias de hoy destacamos que el peso del turismo en el PIB de Canarias es 10 puntos por debajo de 2019. El peso del turismo en el PIB de Canarias aún no ha logrado recuperarse del golpe que supuso la pandemia para el sector, manteniéndose 10 puntos por debajo del dato que representaba en el año 2019. Así, mientras que antes de la llegada de la COVID el turismo suponía el 32% del PIB, en 2021 era del 22%. Además, el empleo generado también se encuentra alejado de las cifras prepandemia, con 39.043 trabajadores menos en 2022, sumado empleos directos e indirectos. Y con esta ola de calor, el Cabildo declara el riesgo de incendios forestales en Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestales en la isla debido a las previsiones de altas temperaturas. La declaración, que entró en vigor desde las 9 horas de la mañana de este martes, afecta a las zonas ubicadas por encima de la cota 200 en la zona norte y de la cota 400 en la zona este, sur y oeste. Y es que cabe recordar que el calor extremo disparó la mortalidad a un 26,8% entre mayo y agosto de 2022. Entre mayo y agosto de 2022, la mortalidad aumentó en Canarias un 26,8% en comparación con 2019, por encima de la media nacional que registró un incremento del 20,5%, sobre todo por enfermedades crónicas de riesgo ante las altas temperaturas, que además provocaron directamente más del doble de fallecimientos por golpes de calor y deshidratación que tres años antes. Y en el ámbito de la política, María Fernández ha declarado que si Coalición Canaria no consigue diputados en Madrid, se volverán a pagar las guaguas. La diputada de Coalición Canaria y candidata a revalidar su cargo en el Congreso de los Diputados, María Fernández, ha advertido que si las diputadas canarias de Coalición Canaria no están en Madrid a partir del 23 de julio, los canarios volverán a pagar las guaguas a partir de enero de 2024, una medida que repercutirá a los bolsillos. Fernández asevera en un comunicado que Coalición Canaria es la única formación política que luchará por mantener la gratuidad de las guaguas en el tiempo, porque fueron los únicos que en su momento lucharon para conseguirlo. Coalición Canaria no va sola. Somos muchos los que hemos firmado y todavía hay muchos más que pueden firmar. La suma de votos de todos los partidos que nos hemos unido por el bien de Canarias, dejando a un lado nuestras diferencias, poniendo por delante el interés de esta tierra y los que aquí viven. Sumamos más de 80.000 votos en la provincia. Para todos aquellos que dicen que el voto útil va a otro lado, les digo que el único voto útil posible para Canarias está aquí. Porque la realidad es que si todos los que no votaron hace un mes nos vuelven a votar en estas elecciones, tendríamos cuatro diputados y muchos senadores que defiendan a Canarias no solo el día de la investidura del presidente, sino en esas 60 votaciones semanales que se hacen en el Congreso de los Diputados y que tenemos que estar ojo a visor a que no nos quiten derechos, a que adapten la normativa a Canarias y a que a Canarias se les respete día tras día. Y en el ámbito nacional termina la huelga en la Inspección de Trabajo un día después de comenzar. La primera huelga indefinida en la historia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que comenzó el lunes, ya ha terminado por acuerdo de los sindicatos convocantes, que argumentan el fin de los paros por la instrumentalización del conflicto por parte del Gobierno. Los sindicatos vienen denunciando desde hace más de un mes el uso político del conflicto por el cruce de acusaciones entre el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda y Función Pública. Muchísimas gracias, Claudia. Y en cuanto al municipio de Mogán, parece que el calor se resiste a marcharse. Nos toca seguir aguantando la calima, al menos hasta el jueves, aunque hoy parece que comienza a remitir. Conozcamos la predicción para mañana. La previsión del tiempo para mañana jueves en Canarias será de cielos poco nubosos o despejados con intervalos matinales en litorales norte. A últimas horas tenderá intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas y en Lanzarote, probable que aliman altura que afectará principalmente a las islas occidentales. Temperatura en ligero a moderado descenso en Lanzarote, Fuerteventura y al norte de Gran Canaria y Tenerife. Pocos cambios o en ligero ascenso en el resto. Se podrán alcanzar los 34 grados en medianías del oeste, sur y sudeste de las islas de mayor relieve y hasta los 36 grados en Gran Canaria. Viento del nordeste que tenderá fuerte en medianías y cumbre. En la isla de Gran Canaria se esperan cielos poco nubosos o despejados en general con intervalos nubosos en litorales norte al inicio. Al final tenderá intervalos nubosos en zonas bajas del norte, caliman altura que irá remitiendo por la mañana. Temperaturas en ligero a moderado descenso en la vertiente norte y con pocos cambios en el sur. Se alcanzarán los 34-36 grados en medianías de las vertientes oeste, sur y sudeste. Viento del noreste que soplará fuerte en vertientes sudeste y noroeste donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. A últimas horas también podrían darse en cumbres, brisas en costas suroeste. En el municipio de Mogán tendremos un día más una jornada veraniega con cielos despejados durante todo el día. Las temperaturas vivirán un ligero ascenso registrándose mínimas de 26 grados y máximas de 38. El viento será de dirección sur durante toda la jornada. Además, sigue vigente el aviso amarillo por riesgo de temperaturas máximas. Y tras el tiempo damos paso a nuestra sección Visto en redes donde hoy les traemos dos de los vídeos que más están dando de que hablar en las redes. Asombrosa la habilidad de este pequeño tractor, bueno, más bien de su conductor, para conseguir subir el vehículo al camión y ser transportado a otro lugar. Es increíble cómo consigue darle prácticamente una vuelta de campana para luego dejarlo perfectamente colocado. Este vídeo ha hecho que las redes se incendien, acumula ya más de millón y medio de visitas. Y si les parecía asombroso aquel conductor con el minitractor, imagínense este pequeño adolescente que ha conseguido memorizar en 30 segundos una como a dos millones de palabras. Sí, sí, ha conseguido leer un libro en 30 o 40 segundos. Tanto es así que los propios expertos han quedado atónitos. Le han hecho varios exámenes y aseguran que su cerebro está demasiado desarrollado. Vamos, un súper dotado de las letras. Este vídeo alcanza ya más de medio billón de visitas y se ha viralizado en cuestión de horas. Y hasta aquí llegaría toda la actualidad local por el día de hoy. Nosotros nos veríamos mañana a la misma hora, pero antes de despedirnos, no podía ser de otra manera. Teníamos que rendir homenaje a uno de los pilares más grandes del cine, la música y la televisión en España. Carmen Sevilla. Doña María del Carmen García Galisteo nacía en Sevilla el 16 de octubre de 1930, momento en el que llegaba al mundo quien a lo largo de su historia se acabaría convirtiendo en una figura que supondría un pilar básico en la historia del cine, la música y la televisión española de los últimos tiempos. Según contó la propia artista, a sus 12 años se vio obligada a mentir acerca de este dato para conseguir el carnet profesional del sindicato del espectáculo, tras ser descubierto su talento por la legendaria Estrellita Castro. Comenzaba entonces, como una pequeña cantante y bailarina, una carrera de apabullantes éxitos cosechados que a lo largo de los años se irían repitiendo en campos como el cine y la televisión, donde Carmen Sevilla, como se le empezó a conocer artísticamente, iría grabando a fuego su nombre, marcando para siempre la historia. La actriz, cantante y presentadora conquistó a golpe de éxito países europeos y latinoamericanos, llegándose a convertir incluso en la protagonista de la primera película española nominada a los premios Oscar. En la televisión nacional destaca especialmente su faceta como presentadora en múltiples espacios, pero sin duda, el telecoupón que afrontó a sus 61 años sería el que más le haría ser recordada por las últimas generaciones. Su vida se apagaba el día de ayer, 27 de junio, en Madrid, tras una larga enfermedad que padecía desde 2009. Pero hay algo que quedará muy claro, querida Carmen, y es que nunca serás olvidada por aquellos que tuvimos la suerte de conocerte como artista y estamos seguros que tampoco lo harán aquellos que estudien tu ejemplar vida que grabaste para siempre en la historia. Descanse en paz, doña Carmen Sevilla. Yo creo que he tenido una trayectoria muy linda, muy hermosa, unos años muy bonitos de mi vida. Yo hubiese deseado hacer mucho más, pero estoy muy, muy contenta, muy agradecida a todo lo que el cine me ha dado. Yo la verdad es que era muy mona, ¿eh? No me arrepiento de nada, porque yo he trabajado, he luchado, he estudiado, me he sacrificado, he tenido una estrella. Es lo bueno, es lo malo, es lo regular, es todo. Siempre he salido adelante en todas las cosas. Solamente pido de verdad que no me olviden nunca, de verdad, porque yo no os olvidaré. ¡Gracias! Gracias.